¡Suscríbete al canal! Con lentejas rojas sin piel, es rica en hierro y más es ingerible por el bebé al no producir gases. Para consumir estos potitos hay que calentarlos al baño maría o al microondas. Y una vez abiertos se tienen que consumir antes de 24 horas y guardar en el frigorífico. Pisto con pavo para mayores de 4 meses. No lleva gluten, conservantes, almidones, huevo, sal ni azúcares añadidos. Y viene este tarrito de 195 gramos. Pasta la boloñesa para mayores de 8 meses, que no lleva conservantes, almidones, huevo, sal ni azúcares añadidos. Viene este tarrito de 195 gramos y está hecho con pasta de espelta. Potito de calabaza, remolacha y batata para mayores de 4 meses, que no lleva gluten, conservantes, almidones, huevo, sal ni azúcares añadidos. Viene este tarrito de 195 gramos y está hecho con remolacha rica en hierro para el bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!